¿Está trabajando conjuntamente con la Fiscalía, Policía y Ejército? El balance es maravilloso. En primer lugar, muestra la importancia del trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía, la Fuerza Pública y naturalmente las autoridades departamentales y locales conjuntamente con la comunidad. En segundo lugar, demuestra que sí se puede. Demuestra que ese trabajo articulado lleva a resultados tan positivos como los que hoy fueron presentados. En tercer lugar, pone a Bucaramanga a la vanguardia porque naturalmente estos ejemplos traducidos en experiencias pueden ser recogidos por otras ciudades de Colombia. Y en cuarto lugar, demuestra que hay una conciencia creciente de la ciudadanía acerca de la necesidad de combatir muy eficazmente el narcotráfico, que sin duda es el principal problema que hoy tenemos en Colombia. ¿El narcotráfico es causante de la muerte de líderes sociales? No hay duda. El alto número de hectáreas de cultivos ilícitos que encontró este gobierno se traduce en hojas de coca que se convierten en cocaína y que de esa manera financian masacres y financian el asesinato de líderes sociales. En muchas de las masacres que se han presentado, no en todas, por supuesto, pero en muchas de ellas se ve como telón de fondo el narcotráfico, razón por la cual tenemos que seguir avanzando aceleradamente en la erradicación de cultivos ilícitos hasta acabar con ellos para poder generar condiciones de inversión que nos lleven a conducir el elemento de sostenibilidad del esfuerzo, que es el que nos hace falta. ¿El tema de aspersión también es necesario para Colombia? Sin duda ninguna. Son necesarias todas las herramientas. La aspersión cumpliendo con los requisitos de la Corte Constitucional, la erradicación, la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo. Se trata no de utilizar una sola herramienta, se trata de utilizar todas las herramientas posibles porque lo fundamental es acabar rápidamente con los cultivos ilícitos. Independientemente de quien sea el presidente de Estados Unidos a partir del próximo año, ¿también se seguirá trabajando en el tema del narcotráfico? ¿O qué planes se tiene con un candidato o con el otro? No, esperemos el resultado, pero hay que señalar que la política de relacionamiento con los Estados Unidos siempre ha sido desde el punto de vista de los Estados Unidos una política bipartidista y bicameral, de manera que por supuesto que seguiremos trabajando con los Estados Unidos, pero esperemos los anuncios oficiales de parte de las autoridades. ¿El ministro anunciaba que la policía debe salir a las calles? Claro que sí, y necesitamos más policías en la calle. Por eso la política de seguridad y convivencia tiene varios elementos, varias posibilidades. ¿Qué es lo que se busca con eso? No, más policías en la calle, prestando seguridad, acompañando al ciudadano, policías más calificados, más entrenados, con mejores condiciones. De manera que lo que quiero señalar con esto es que los elementos de la política de seguridad y convivencia son de una gran importancia para generar tranquilidad en la ciudad de Colombia. ¿Cómo se puede garantizar esta seguridad para los líderes sociales, teniendo en cuenta que algunos esquemas de protección en ocasiones no funcionan y no están a 24 horas del día con los líderes sociales? Como en el caso del Catatumbo. Seguir permanentemente aplicando esas políticas que hoy existen, seguir convocando la solidaridad de la ciudadanía para poner en conocimiento de las autoridades cualquier elemento que pueda conducir a un homicidio, un asesinato de un líder social. Nos duelen todas las muertes de colombianos por virtud de acciones violentas. Y en lo que tiene que ver con la incidencia del narcotráfico sobre esas muertes, erradicar, erradicar, sustituir, sustituir, sustituir y naturalmente poner en marcha programas de desarrollo alternativo, porque ahí está la fuente de financiación de las masacres y del asesinato de líderes sociales. Por último, esta semana conocimos la captura de 12 ganaderos que hacían el lavado de activos. ¿Qué información le llegó a usted de esos ganaderos aquí en Santander que estaban dedicados al lavado de activos? No, no tengo información detallada sobre ese caso. Voy a preguntarle ahora a las autoridades para enterarme mejor. Ministro, ¿en qué avanza la investigación de la muerte del líder social de Ocaña, Jorge Solano? Las investigaciones van en marcha. No hay un solo caso, un infortunado caso como ese, que nos duele inmensamente que se produzca, que no detone inmediatamente la acción de las autoridades para efecto de buscar su esclarecimiento.